Hola a todos, hoy estamos de nuevo con Sofía que hace unos cuatro meses o cinco nos vimos y Sofía estaba digamos casi recién llegadita, había estado dos meses en Nápoli pero había decidido venir a hacer el trámite acá en Torino y entonces bueno hoy nos volvimos a encontrar y nos actualizamos un poco sobre todo lo que ha pasado entonces quiero que Sofía les comparta un poco esta experiencia de estos últimos meses Che Sofía, yo te quisiera preguntar, vos llegaste, te fuiste a Nápoli, ¿por qué decidiste venir a Torino? Bien, decidí venir a Torino primero porque el comune de Nápoli estaba saturado y ya no aceptaban carpetas y fue como que con mi pareja Enzo decidimos venir a Torino por decir bueno vamos al norte que hay más oportunidades y los sueldos son más altos Por el tema del trabajo Exactamente, por el tema del trabajo y dijimos bueno presento carpeta allá y hago la ciudadanía allá Total, el tiempo es más o menos el mismo en todas las comunas hoy en día Entonces bueno decidimos por un tema de trabajo venirnos acá a Torino Claro, o sea la decisión porque Enzo había hecho el trámite estaba allá casi al final en Nápoli pero por la experiencia de él decidieron venir acá Exactamente Vos viniste después que él Sí Entonces se vinieron acá en Torino Así contame una síntesis pequeña porque la vez pasada que cuando encontramos a Sofi yo le pregunté que habían estado viendo el tema del trabajo Claro Porque después se vinieron por eso Y me habías contado una realidad incluso más profunda de la que yo puedo llegar a conocer porque vos estabas ahí buscando Sí Entonces en ese buscar, buscar, buscar Contanos qué fue lo que pasó en estos meses que no nos hemos visto los trabajos que hiciste, ¿cómo te fue? Bien, estuvimos trabajando primero en Susado Yo estuve trabajando de camarera Ipiani que es limpieza en las habitaciones y también estuve trabajando de camarera de Izala un trabajo donde nos pagaban 1.600 euros por mes A cada uno A cada uno, eso Con Vito de Aloyo nos daban todas las comidas, todo re bien y bueno trabajamos ahí Sí tuvimos problemas con el tema del pago que al principio dijeron que era una cosa O sea, después las horas O sea, de los 1.600 pasaron a ser Pasaron a ser 1.500, 1.400 más o menos Obviamente que nosotros, ahí nomás apenas hubo alerta empezamos a decir que por qué menos De todas maneras, digamos que no es un mal pago No, 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 para nada Porque hay gente que está cobrando menos Sí No mucho menos, pero en estos trabajos estacionales ¿Cuánto andan en? ¿1.000, 1.200, 1.300? Sí, 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 1.200 O sea, no está mal No, la verdad que me sorprendió Porque es como decís Es muy raro que en un trabajo así Te paguen tanto Y encima no es un trabajo Como decirte De oficina o esto o lo otro Sino que era de limpieza Más que nada Entonces la verdad que muy bien Así que bueno No hay quejas en ese sentido Porque la paga por más de que a lo mejor No se cumplió del todo Lo que dijeron al principio Siempre fue buena Pero bueno El tema fue que nos llamaron Por primero 20 días Por un periodo de 20 días Que era de prueba en teoría Después nos volvimos a Torino Volvimos a la búsqueda Que costó un poco Y después volvimos a conseguir No, nos volvieron a llamar del mismo hotel Y estuvimos también unos 20, 25 días Laburando de nuevo Y nos llamaron para hacer la temporada De verano en la costa En Praiano O sea, ustedes estuvieron hasta hace poco tiempo Hasta hace un mes y algo Porque todavía era estación invernal Había trabajo Pero ese trabajo se termina No es un trabajo a tiempo indeterminado No, no, es estacional Exactamente Y ahí tenés alojamiento, comida Y un pago que te permite Prácticamente ahorrarlo todo Exactamente Sí, 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 tal cual Lo único que gastábamos Era el hecho del alquiler Porque bueno Yo tenía que mantener la residencia Y porque yo tenía un contrato Bueno, acá vamos a hacer un paréntesis Porque esta es la parte laboral En la parte de los trámites ¿Cómo te fue en Torino? Y la verdad No voy a decir que mal Pero sí como que tuve bastantes trabas Por ejemplo, bueno Por empezar el alquiler Que está muy difícil conseguir Nos costó muchísimo Tuvimos que acudir a grupos de WhatsApp Grupos de Facebook En donde nos cobraban mucho De lo que era depósito El contrato era por seis meses Nosotros casi que no estuvimos usando El departamento Y pagábamos Hasta Tuvimos que pagar la última vez 750 euros Entre alquiler Que era una habitación O sea, pagaban de alquiler De una habitación 750 euros Alquilado a un argentino Alquilado a un argentino Claro, claro Y bueno O argentina Digamos Porque en este caso Era una argentina No vamos a decir los nombres Porque esta gente sinvergüenza Pues son sinvergüenza Después se hacen los ofendidos Y entonces Te pueden hacer un problema judicial Exactamente Pero si es mujer Ojo Porque son de estos Que cobran Exactamente Que cobran muchísimo O sea, nos cobraron Un mes de comisión Y dos meses de depósito Para poder entrar Y nosotros como que le comentamos Que no íbamos a renovar el alquiler En realidad Y ella dijo que teníamos que pagar lo mismo Lo que era gas, luz y todo Por lo que yo decidí directamente Cancelar el contrato Decirle Quédate con el depósito Y yo estos dos meses No te los pago No pago más El tema del gas y eso No vamos a entrar en los detalles No vamos a quedar O sea Dividían las boletas Con las otras gente Como si ustedes estuvieran Exactamente O sea, ya les cobra el alquiler Pero más allá de los detalles Ya 750 euros Por una habitación Es una locura Es un choreo Es un choreo No es una locura Es un choreo Y probablemente Si renovaban el contrato Les volvía a cobrar El contrato de vuelta Sí, es que ya había dicho Como había que renovar El contrato de nuevo La comisión Todo de nuevo Claro, claro Esas cosas A los italianos No se las pueden proponer Porque alguien que alquila Y renueve el contrato No tiene que volver a pagar comisión Pero esta gente Hace de este tipo de cosas Improponible Cuando uno está en dificultad Porque vos necesitabas alquilar Para poder empezar el trámite De hecho En el contrato Que se registró Figuraba que ella nos cobraba 430 euros Y me hizo firmar Aparte una cláusula En la que yo le tenía que pagar Extra Esos 200 y pico Que faltaban del contrato Sin entrar en los detalles Es un abuso Más allá de los detalles Es un abuso Y en el tema de los papeles Con el comune Con el comune Bien A mí, bueno Yo tengo que rectificar Tuve la mala suerte De que tuve un error De una letra En el apellido Y bueno Me dijeron que había que rectificar Están hilando finito Exactamente Así que bueno Estoy en ese proceso ahora Obviamente que la carpeta Quedó abierta El trámite quedó abierto No es que me negaron La carpeta ni nada O sea, no me negaron La ciudadanía De hecho, bueno Estoy acá porque vine a hacer El permiso de sozorno En ese sentido La verdad que bien O sea, vos pudiste presentar Tu carpeta Más allá de que tiene errores Tenés un permiso de sozorno Que mientras tus rectificaciones Demoren eso Vos te estás pudiendo mover bien De hecho, ahora Volvieron a trabajar a Napoli Sí Volvimos a trabajar a Napoli Contanos rápidamente esto ¿Cómo es esto? Bueno, conseguimos el trabajo A través de un amigo Que estuvo trabajando La temporada pasada Y este año no pudo ir De vuelta De vuelta Trabajo estacional Estacional Y bueno, nos fuimos Yo conseguí trabajo De recepcionista Porque tengo Buen nivel de inglés Y eso ha conseguido Trabajo de camarero También por el nivel de inglés Y nos están pagando Entre 1200 y 1400 euros por mes Un poco menos Un poco menos Por mucha más responsabilidad Que acá me contabas Exactamente Mucha más responsabilidad Pero es un trabajo Que nos sirve Tanto para experiencia Currículum Un montón de cosas Y nada Estamos ahí Bueno, y es lo que surgió Una cosa interesante De aclarar Es que Sofía todavía Está residiendo acá Tiene la residencia acá Ya no vive acá O sea, ella es residente En Torino Pero ahora Tiene el domicilio En Napoli Domicilio quiere decir Que está viviendo En Napoli Pero su trámite Sigue caminando acá Sí, de hecho En la cuestura Cuando fui a hacer El permiso de soyerno Me preguntaron Y yo les comenté Que yo estaba trabajando En Napoli Y me preguntaron Que por qué Y les dije Que a mi novio Ser ciudadano allá Habíamos tenido la oportunidad De conseguir el trabajo ahí No es que andas Inventando texturas Exactamente Yo agarré Y conté la verdad Por el hecho De que Por si tengo que volver O lo de eso Ellos me tengan La piedad esa De que tengo que viajar Y me dijeron Que estaba todo bien Que no había problema En ese sentido Así que me dejaron tranquila Y por eso también Es como que agarré Cerré los ojos Y me fui Porque sé que No hay problema Porque mi residencia Sigue acá Y mis papeles Siguen acá Una de las cosas Que me comentaba Sofi Hoy cuando charlaba Un poco Porque lo lindo De encontrar a Sofi De vuelta Es que yo cuando fui A Argentina Ahora Vi a su mamá Y su mamá Me dio un paquetito Para Sofi Por eso nos volvimos A encontrar Porque Sofi Nació en la ciudad Donde yo crecí Donde nací también Y su mamá Es amiga ¿No? Una amiga Entonces Mientras charlábamos Así Sofi Me contaba Un poco De esta cosa De tener que irse Y que cuando dejó El departamento Le decían Ah te doy de baja La residencia Como amenazándote ¿No? Sí O sea No se dejen amenazar Con este tipo de cosas Porque ¿Saben qué? Ningún propietario Puede dar de baja A la residencia De un inquilino Ningún inquilino Mismo puede ir A darse de baja La residencia misma No lo puede hacer No lo puede hacer Personalmente Como cuando el vigile Tiene que dar de alta Una residencia Tiene que ir a constatar De que esa persona vive Cuando dan de baja Una residencia También tiene que ser Un oficial público A constatar No es que ella Puede ir a decir Yo ya no vivo más ahí O sea Porque también Con ese criterio Podría haber ido a decir Yo vivo acá Y no te lo aceptan Como no te aceptan Yo no vivo acá Tampoco te aceptan Yo vivo acá ¿Se entiende? O sea Que no los amenacen Con esto Porque por ejemplo Hay muchos dicen Ah si te vas Te saco la No Es una necesidad Porque Sofía Y Enzo No pueden estar Sin trabajar Porque el dinero Que te trajiste Ya se ve Hargastado Hace Hace un buen rato Entonces Que tengan que moverse No es un problema Es más Podría contarles Experiencias concretas De gente Que presentó Su carpeta Y al día siguiente Pero literalmente Al día siguiente Le salió una propuesta De trabajo así Temporario En un hotel Y se mudaron Y el vigile Cuando fue a constatar Que Que otro Puso la residencia En el lugar De esta persona A ella la dio de baja Pero cuando La oficina de ciudadanía Inició un trámite No es que Van a volver A ver Si todavía Está viviendo acá O no está viviendo acá No El trámite arranca Y sigue Porque la gente No se puede quedar No se pueden quedar Encerrados Esperando el vigile Que pase a controlar No se pueden Quedar en un lugar Si necesitan trabajar Claro Entonces Esta cosa es interesante Y Sofía Y Sofía hoy nos cuenta Desde una experiencia Personal Cómo se están Moviendo Para poder vivir Porque necesitan Generar ingresos Exactamente Es por una cuestión De ingresos Y también Un montón de cosas Y buscar otros panoramas También 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 he de aclarar esto Que en algunos otros comunes Yo he sentido De gente que viene Hace su residencia Sus trámites Se toma un avión Se va Y a veces En estos pueblos chicos Los infiernos son grandes Y se enteran Se enteran de estas cosas Y no les gusta tanto Porque en realidad La gente viene A hacer un trámite Y eso no les cae Muy simpático Entonces Si es sabido De vigiles Que van a constatar Y que cuando ya Los ven Que no viven ahí Les dicen Que le van a dar De baja El trámite Pero Estamos hablando De Torino Concretamente Una ciudad grande Una oficina En donde No están No están haciendo Este tipo de cosas No están persiguiendo Bueno Tampoco abusarse De Es una cuestión De necesidad Claro Yo creo que El tema ahí Es una cosa Es agarrarse E irse por ejemplo Venís Fijas la residencia Y te vas a otro país Y otra cosa es decir Bueno Por lo menos Estás dentro Del territorio de Italia Porque tenés una propuesta laboral Tenés un trabajo Estás con un contrato Y demás Que te abre otras puertas Entonces Es como que ellos No te pueden decir No No podés hacer esto Porque tenés la residencia Acá en Torino Porque lo mismo Seguís viniendo Y seguís cumpliendo Con lo que ellos te piden Entonces Si Sophie Para no hacerla tan larga A la gente ¿Cómo harías una conclusión De estos Cuántos meses Ya llevas en Italia? Y yo llevo ya Siete meses Y la verdad O sea A todos Les digo siempre Vénganse armados De paciencia Porque como toda cosa Es un trámite Y no todo es ya Como se piensa que es Más en estos días Que mucha gente Está viajando Y haciendo lo mismo Y empezando todos estos trámites Entonces Es como que hay que venir Siempre con paciencia Tomarte tu tiempo Relax Si querés un tecito Pero Es bueno Y la verdad que Si tienen ganas de venirse Es difícil Pero Se puede hacer Así que La verdad que Si están pensándolo No lo duden Y yo les digo Que den el primer paso Porque es una experiencia Increíble ¿Y cuál fue el primer paso? ¿Los gestores que contrataste? Yo en realidad No contraté gestores A mí el que me alentó mucho Fue Enzo Porque él vino primero Él sí Contrató gestores Pero La verdad que No hubo una diferencia Entre lo que estoy haciendo yo Y lo que hizo él con gestor Porque yo lo hice sin gestor Y si bien sí Bueno Tuve este error Que en realidad Hasta contratando gestor A lo mejor se podía pasar Porque era una letra La verdad que Los tiempos Van iguales A lo que le llevó A la ciudadanía Enzo Que contrató gestor Así que en ese sentido También creo que No es tan necesario Contratar un gestor Pero vos Porque hablas bien italiano No Tampoco Y entonces A la gente que tiene miedo Cuando le hablen ¿Qué les podrías decir? Mira Sinceramente Incluso hoy que estuve en la cuestura Había mucha gente Que estaba hablando Con el traductor en la mano Y te tratan con la mejor Hoy en día En la cuestura También a mí me atendieron Personas que no me salían Las palabras en italiano Y hablaban español Entonces es como que Ellos te preguntaban ¿Qué preferís? Inglés, español o italiano Así que la verdad Hay muchas libertades Y yo creo que eso Del idioma De que lo tenés que venir Sabiéndolo completamente Es un tabú Porque yo lo aprendí Sinceramente acá Y me manejo No sé muchas cosas Pero la verdad Que me manejo Ya sea para trabajo O para manejarme Para estos tipos de trámites Así que la verdad Que yo les digo Que se animen Bueno Bueno Yo le agradezco a Sofi Y hace un ratito La felicitaba Porque me doy cuenta Que tienen ese empuje Que tienen los jóvenes Ese entusiasmo Que bueno Quienes tienen un año más Algunos años más Ya pesa tomar decisiones Salir de la zona de confort Pero yo la verdad Que los veo Que se han organizado bien O sea Encuentro a otra Sofi Que la que vi hace Cinco meses Entonces me alegra mucho Gracias Bueno Les mandamos un saludo Cordial a todos Y espero que Lo que nos acaba de contar Sofi También les sirva De edificación A ustedes Gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina